Mucha atención, mucha atención a este informe de último momento, ya le dábamos un avance noticioso cuando le han quitado la vida a un joven en el sector de la colonia Los Pinos de manera preliminar lo informamos a través de nuestra compañera Jocelyn Flores y ahora en el lugar de los hechos, el equipo de cobertura de policiales, nuestro compañero Alan Velásquez dando cobertura a este hecho y tal y como le damos a conocer han asesinado a una persona en el sector de la colonia Los Pinos esto cerca pues de un reconocido mercadito en el lugar y al lado ha quedado la motocicleta que presuntamente sería de la persona a quien le quitaron la vida esta es una noticia de último momento, sucesos que están ocurriendo en la capital de la república y también alrededores, pendientes de HCH Televisión Digital también hacemos un llamado como de último momento porque no hay energía en Valle de Ángeles y se están quejando los habitantes del sector usted es pendiente de esta y otras informaciones aquí a través de HCH les invitamos a que disfruten de nuestra variada programación